Que tú vas a cocinar, ¿verdad? Mira, le tocó el niño de su papi en la rosca del año. ¿Todo el año? Anda. Así que mami rebaja, va a rebajar como 50. Aumenta. ¿Aumenta? ¿Qué tú crees, mami? Me moriré de hambre, será. Esa tradición de la rosca de reyes.